Pero primero tenemos que saber quién es este tipo. ¿Quién es ese don Aji? Pues, Fanfaleatorio es un countrytuber y fanftuber, que por suerte, tiene muy pocos suscriptores, sus videos son muy originales, y de buena calidad, pero este no tiene todo de color rosa, este countrytuber es peor de lo que crees, me ha dejado una serie de argumentos, que ahora vamos a responder. Comenzaremos del menos violento al más violento. Algunos de sus comentarios dan mucha pena, y que vamos a responder, hay algunos que no. No son necesarios de responder, pero responderemos este comentario. No puedo creer que lo tenga que repetir 326 veces, no lo voy a mencionar, vayan a ver estos videos, ahora vamos a responder este comentario, que dice que quiero atención. Mira quien habla, ahora vamos con los más agresivos, el primer comentario dice que de Kuzan es una mierda, eso solo demuestra que te falta respeto, después de todo el esfuerzo en dibujos, miniaturas, y memes, así le agradeces. Sabes, tengo muchas ganas de insultarte y de decir cosas, pero no lo haré, ¿por qué? Pues porque soy una buena persona, madura, estudiosa, educada, y si me baño, no como algunos comunistas, había otro comentario, insultando a Bolivia countryvals, lamentablemente no conseguí captura, porque esta plataforma borro el comentario, mejor, así el no siente vergüenza de ver que medio youtube lo vea siendo un inmaduro total, demostrando que fanfaleatorio está más muerto que la ficha policial de Donald Trump, bueno espero que les haya gustado, mi nombre es Rome de S3 y me despido.